Sí, ayer efectivamente concretamos esa reunión, había representantes de las dos empresas, de Fluviales y de Taser, nosotros transmitimos los reclamos que hemos tenido tanto en la Defensoría de Paraná como en la de Santa Fe, aunque es mayor el flujo que va desde Paraná hacia Santa Fe y nosotros específicamente los reclamos eran las interminables colas que se hacen a la terminal, esos reclamos han llegado a la Defensoría y los tiempos de espera, porque en muchas ocasiones algunos usuarios nos decían que estaban 40 minutos esperando el colectivo o quizás en algunas ocasiones estaban en la fila y las unidades existentes no se llenaban y no había más unidades para trasladar el pasaje que tenía que esperar a otros horarios con los cuales también llegaban tardes o a sus trabajos o a clases. Y hubo predisposición en la empresa, primero de la reunión, lo cual nosotros también agradecimos que se hayan presentado a la convocatoria y de tratar de solucionar esto. Para eso ellos nos dicen que ellos tenían la información desde las facultades que las clases empezaban el primero de abril, pusieron más servicios, pero solamente a partir de antes de ayer. Con lo cual nosotros manifestamos que no, las clases, hay facultades que ya empezaron hace dos semanas, planteamos también el tema de las mesas de exámenes, en donde también hay un flujo bastante importante de estudiantes, a lo cual ellos dijeron que ellos sí tenían la predisposición de poner mayores unidades y mayores servicios, pero a partir del comienzo del ciclo lectivo. Y desde abril, ¿cuántas unidades más se sumarían? Ellos antes de ayer ya sumaron 21 servicios más, no 21 unidades, 21 servicios. Y bueno, quedamos en ir viendo en estas semanas cómo va sucediendo y poder tener una próxima reunión directamente con el rector de la Universidad Litoral para que él ponga alguna persona, un interlocutor válido, que es el que esté chequeando, monitoreando los horarios que se requieran mayores servicios, ¿Se habló con respecto a la noche, Marcia? Sí, horarios va a haber después de ese tiempo, sí, están los rondines hasta después de las 22.15, que en general son las últimas clases que terminan, y esos rondines van a ingresar, la empresa Fluvial está ingresando, ETCER no ingresa a la ciudad universitaria del barrio El Pozo, con lo cual también pedimos que se vea la posibilidad de esto, de que en la información que ellos tengan, que hay gente, para que también los estudiantes no salgan a la ruta porque también es peligroso, digamos. Ellos manifiestan que no lo tienen como parada fija a la ciudad universitaria y no tienen la obligación de ingresar, que lo hacen como para poder brindar un mejor servicio. Gracias. 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 Gracias.